El presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, diputado José Manuel Olivares, calificó como un vil robo que el gobierno se haya apoderado de 75.000 unidades de medicamentos gestionadas por la Organización de Asistencia de la Iglesia Católica, Cáritas Venezuela, las cuales fueron asignadas al Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Jamás he visto un cáncer de mama del PSUV o un cáncer de próstata de la mesa de la unidad o un niño con leucemia, que sea de algún partido. Son solo enfermedades que merecen atención. El parlamentario sentenció la postura asumida por funcionarios del CENIAT. Acá está la foto y la evidencia, donde ustedes pueden ver los funcionarios del CENIAT, cómo están revisando las cajas de la donación que venía a Cáritas desde Chile. Tres viceministros del área social, del área económica y de salud se reunieron con Cáritas de Venezuela para intentar buscar una solución. La excusa del gobierno era tenemos que hacer un reconocimiento de la medicina, tenemos que ver si esas medicinas son buenas para podérselas dejar entrar. El cargamento llegó al puerto de La Guaira el 23 de agosto. Hoy se cumplen tres meses que se están en el puerto de La Guaira. Y la decisión del gobierno fue robarse la ayuda humanitaria, robarse las medicinas de la gente. ¿Para qué? ¿Para mandarla al Cefar? ¿Para que se venza en unos contenedores como todas las medicinas vencidas que tienen en el Cefar? ¿O para mandarla al gran nicho de corrupción llamado Seguro Social? Tienen un gobierno tan corrupto que son capaces de robarse una donación, de robarse una ayuda humanitaria. Señores del gobierno, que Dios los perdone. Olivares asegura que han sido múltiples las pérdidas humanas ante la falta de medicamentos en el país, por lo que exhortó al Ejecutivo a aprobar la ayuda humanitaria. ¡Gracias!